¿Qué pasa maflies? Ayer pude ver Shazam, así que les voy a contar cómo estuvo la película. ¡Dime cómo! Y por cierto, al final va a haber un sorteo de entradas y si me pongo de ánimo también voy a sortear un tostador. Bueno, ¿nos dará el tostador? Voy a empezar diciendo que Shazam es lo más divertido del DCU y es la película con la que más me he reído en este universo que antes era un poco más darks. Muy darks, auténticamente darks. Pero lo bueno es que la comedia está bien hecha así que no se siente cansada o forzada. No cualquiera puede ser darks. Debo admitir que cuando vi los trailers pensé que la película iba a ser un poco más genérica como el típico origen donde el superhéroe descubre sus poderes y tiene un villano con poderes parecidos o iguales. Pero a pesar de que sí tenemos esta fórmula, la historia es tan buena que nos desvía de ese concepto trillado y por eso la vemos con potencial. Mira ese potencial. Ya estamos algo saturados de películas de origen así que los estudios tienen que ver cómo darle un toque diferente a estas historias para que no se sienta más de lo mismo y creo que Shazam lo hace muy bien. Creo que vamos bien. Vamos muy bien. La historia, como decía, es muy buena pero hablar ampliamente de esto sin spoilers es muy difícil. Es imposible. Muy difícil. Parece una historia para todo público aunque sí juega con algunos elementos más adultos o profundos. Comienza un poco lento pero creo que era necesario porque nos introducen de lleno al mundo de Billy para conocerlo bien antes de volverse Shazam. Y una vez que obtienen los poderes la película ya toma mucho más ritmo y a partir de ahí todo es acción y cosas graciosas como las ventanas abiertas. Ah, eso es tan gracioso como una ventana abierta en un barco. Y obviamente algo bueno es que tanto Billy como Shazam son muy interesantes. Así que cuando estamos viendo a Billy en pantalla no es como que ya queremos que se vaya para ver a Shazam sino que ambos aportan cosas geniales así que doble premio. ¡Uy! ¡Qué premio doble! Yo creo que en general van a amar a todos los personajes y mi favorito después de Shazam fue el mejor amigo que es conocedor de superhéroes. Toda la familia de Billy es genial así que no hay ningún personaje que nos rehusemos a querer verlo. ¡Me rehúso a pensar que tú estás aquí! El villano me gustó bastante pero si lo pongo en una balanza creo que es lo que menos me gustó entre los personajes principales. No es un mal villano, tiene motivaciones buenas y un par de escenas muy badas pero en mi opinión está muy por debajo de un villano por ejemplo como Ocean Master. Pero repito, no es un mal villano y espero que te dé gusto que lo diga. ¿Le da gusto que lo diga? Ah, sí, me da gusto. ¿Escucharlo? Y por cierto, con respecto a los personajes hay un par de sorpresotas que tal vez algunos esperan y otros ni siquiera los verán venir. Obviamente no puedo decir nada pero al final se van a quedar como... ¡Wow! ¡Wow! Los efectos especiales debo decir que no son los mejores del DCU pero es entendible porque Shazam no tuvo tanto presupuesto como por ejemplo Aquaman. Por ahí hay algunos momentos en el vuelo de Shazam o algunos personajes que son 100% CGI que se ven a veces medio raros pero tampoco nos sacan de la película así que no es tan grave. ¡Esto es grave! Y ahora una pregunta que seguramente algunos tienen y es ¿Realmente Shazam es la mejor película del DCU y la mejor después del Caballero Oscuro? Así han estado algunas críticas y reacciones así que prepárense porque yo les daré la respuesta. La respuesta es no, Gris. ¡No! Como siempre esto es cuestión de gustos pero para mí la mejor película del DCU sigue siendo Aquaman siguiendo con Wonder Woman y a Shazam la ponemos en un sólido número 3. ¡La número 3! Yo en lo personal fui con altas expectativas y obviamente no me decepcioné, salí muy hypeado pero tampoco en lo que sí. ¡En lo que sí está! En fin, Madfly no les puedo pedir que compartan su opinión porque sé que aún no la ven y no sería muy listo de mi parte. No me parece que este chico sea muy listo. Pero sí pueden comentar cómo está el hype y qué tanto esperan Shazam. Y para los de Costa Rica estoy regalando entradas dobles para la premiere de Shazam este martes 2 de abril en Nova Curridabat. Si quieren ganar una de las entradas dobles que voy a estar rifando, en esta foto pueden mencionar a la persona con la que quieren ir. Y si quieren llevar a su crush, aprovechen y las mencionan en mi foto o les da miedo. ¿Tienes miedo? ¿Gallina? Bueno, no comentas porque sabes que Pelicomic no te saludará. ¡Vienen del futuro, eh! Todavía quedan McFly's que comentan sin pedir saludos y yo los respeto. ¿Tienes mi respeto, Stark? Cuando llegas temprano y ya hay comentarios con más de 100 likes. ¿De dónde salen estos rufianes? Tú crees que estás llegando temprano pero en realidad no tienes concepto del tiempo. ¿Martín llegas tarde? ¿Que no tienes concepto del tiempo? Pelicomic salúdame y opina sobre el arre que acá todos están ardidos por una expresión argentina. Vamos a buscar en YouTube algún crack que nos lo explique. Bueno, A, Re, se divide en dos sílabas. A y Re. Es la mejor explicación de la vida y a esto le llamo una explicación de 160. ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! Esta vez yo saludaré a Pelicomic, hola. Todo bien, pero si me vas a saludar no digas hola porque ¿qué es hola? ¿Qué es hola? ¿Se puede gastar? Y en la postcréditos de este video les comento que Shazam tiene dos postcréditos así que no se vayan porque ningún héroe se va. ¡No te vayas! Su muchacho es todo un héroe. ¡No te vayas!